Así como el aprendizaje individual y en equipo requiere del desarrollo de destrezas y competencias a transformar también el aprendizaje organizacional requiere de capacidades organizacionales y se hace necesario hacer una caracterización de este aprendizaje. A continuación se resume este según los aportes a la investigación de Manuel Alfonso Garzón Castrillón. 1. Genera competencias claves como fuente de ventaja competitiva. 2. El aprendizaje organizacional requiere de integrar conocimientos, para lo cual se deben propiciar espacios de conversación e intercambio de experiencias entre equipos de aprendizaje. 3. Exige de crear, desarrollar y difundir el conocimiento para incrementar su capacidad innovadora. 4. Debe garantizar la autonomía de las personas, lo cual implica que también los equipos y en consecuencia la organización se convierta en un sistema autónomo. 5. Debe generar redundancia, es decir debe ir más allá de los conocimientos y requerimientos operativos de los miembros de la organización para que se pueda producir y transferir conocimiento nuevo. 6. Debe desarrollar la habilidad de resolver problemas y ser flexible ante las exigencias del entorno cambiante. 7. Debe desarrollar habilidades de visión, para ver la realidad y proyectar situaciones del mercado cambiante. 8. Debe alinear los esfuerzos de los miembros hacia el logro de los objetivos organizacionales. 9. El aprendizaje organizacional solo se da mediante el aprendizaje individual y en equipo. 10. La espiral del conocimiento organizacional requiere de la socialización, combinación e internalización del conocimiento tácito, explícito y virtual. 11. Es el producto de la interacción de aprendizajes individuales y colectivos. 12. Requiere del cambio de modelos mentales de la organización y de su entorno. 13. Precisa diseñar planes de estudio que contengan las 13. Ciudadanía corporativa, marco de referencia contextual y capacidades medulares. 14. Requiere capacitar la cadena de valor. 15. Necesita entender la importancia de todas y cada una de las partes de la organización y la sinergia que hay entre ellas. 16. La filosofía del aprendizaje organizacional debe estar presente en todas las decisiones y procesos de la organización, puesto que involucran las competencias de todas las personas. 16. La filosofía del aprendizaje. 16. La filosofía del aprendizaje. 16. La filosofía del aprendizaje. 17. 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 La filosofía del aprendizaje. ¡Gracias!